Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 14 de febrero. Feliz día de San Valentín, feliz día del amor y de la amistad. Espero que hayan pasado un lindo día. Que hayan recibido muchos gestos de afecto, de amor, de amistad y muchos regalitos. El programa de hoy va dedicado a nuestros amigos chilenos y a Alberto Yagoldi, que vienen del Doral, venezolanos ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, en un momentito voy a conversar con el periodista y escritor venezolano, Castro Ocando. Pocos como Castro Ocando saben bien los entresijos, los entramados de la corrupción en Venezuela. Ayer, el gobierno de Trump, el departamento del Tesoro, ha dicho que el vicepresidente de Venezuela, nada menos, ¿no? Tarek El Aysami es narcotraficante. Se calcula que tendría una fortuna de 3 mil millones de dólares. Y Castro Ocando, que escribió este libro fabuloso, Chavistas en el Imperio, nos va a contar más o menos quién es este presunto narcotraficante, vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami. Antes me toca reportar la actualidad. La cadena CNN ha advertido que el presidente Trump tiene una curiosa manera de estrechar la mano. Con sus amigos, con sus aliados, con sus subordinados. Lo hace de una manera un poco brusca, autoritaria, al punto que no parece un apretón cordial, sino un gesto de autoridad sobre ellos. Al punto que a veces los saca de equilibrio y los incomoda, los hace tambalear, los zarandea. Fíjense, a ver si no exagera a los de CNN. Since this hot mess of a three-way has a handshake gotten so much attention, clocked at almost 19 seconds, this became the handshake that left the Japanese prime minister shaken. Hi. Hi. Start the car. But just watch his expression at the end. I feel you. For a guy who once called the handshake barbaric. I'm also very much of a germaphobe. Donald Trump has been risking germs galore with his over-the-top handshakes, many of which include a yank, be it his Supreme Court nominee or his VP. But qué manera de tirar del brazo a sus amigos, aliados, al pobre juez casi lo tía al suelo, ¿no? Evidentemente es un modo de ejercer su autoridad sobre ello, ¿no? Pero es un modo incivil, un modo un poco bárbaro, ¿no? Un poco matonesco. El primer ministro de Canadá, que es un muchacho que practica el judo, que está en buena forma, y que yo creo que ya había sido alertado de que Trump tiene esta fea manía de desdorar a sus interlocutores, zarandeándolos, aguantó a pulso el forcejeo. Did it to a winner of The Apprentice, it seemed like a tug of war. Donald Trump can't shake hands right. The more he likes you, the more he tugs and shakes. Body language expert Chris Ulrich says President Trump starts with a submissive gesture. His hand is open, almost putting his own hand in like a beggar's pose, giving the other person the upper hand. But then he reasserts his dominance. He literally pulls people off their feet, off their balance for a moment. And he often seals his alpha handshake with a pat, a hand hug. But when SNL's Trump shook with Vladimir Putin, it was Putin who tugged and patted Trump. At least a long handshake gives photographers time to get their shots. And the president asked about the Japanese photogs. Instead of turning to the photogs as requested, the president gazed at the prime minister. On Monday, Canada's leader shook President Trump's hand, but he held his own, resisting any tugging and inspiring headlines like Trudeau one-ups Trump at the handshake game. With Trump yanking at a rate of two or three times in ten seconds, you almost need a hand to hold you up. Me gustaría ver cómo le da la mano a Putin. Ahí se van a ver las cosas claras. Porque hoy en el New York Times, Thomas Friedman, que es un columnista muy agudo, decía que él está francamente preocupado con la relación extraña entre Trump y Putin, y en general entre Trump y los rusos, y Friedman decía, o los rusos tienen negocios ocultos con Trump, y la oligarquía rusa le ha hecho a Trump favores que él no ha confesado, o los rusos, y esto es lo más probable, le han grabado a Trump indiscreciones sexuales en sus viajes a Moscú. Porque es muy raro que Trump sea tan, tan azucarado, tan dulzón con Putin. O sea, hay que estar atentos a eso. Bueno, se ha conocido anoche que el general militar retirado, Flynn, Michael Flynn, mintió, y por eso ha tenido que dimitir. Le mintió nada menos que al vicepresidente Pence. Fue muy imprudente Flynn, porque a poco de que Trump fuera elegido presidente, llamó al embajador ruso en Washington y le prometió que levantarían las sanciones. Cuando luego Pence le preguntó si había hecho eso, Flynn dijo que no, le mintió. Pence salió a defenderlo, y luego quedó, desde luego, descolocado. Flynn ha tenido que dimitir por inepto, y esta es la explicación que dio el antipático portavoz de prensa de Trump, el señor Sean Spicer. We've been reviewing and evaluating this issue with respect to general Flynn on a daily basis for a few weeks, trying to ascertain the truth. We got to a point not based on a legal issue, but based on a trust issue, where the level of trust between the president and general Flynn had eroded to the point where he felt he had to make a change. The president was very concerned that general Flynn had misled the vice president and others. Bueno, la confianza, dice él, se había erosionado, Trump sabía que Flynn estaba mintiendo, lo sabía porque el FBI le dijo a Trump y a Pence, pero también revela que Trump se equivocó al elegirlo, ¿no?, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional. De nuevo, demasiadas concesiones con los rusos, ¿no?, de nuevo, demasiada impaciencia, urgencia por complacer a los rusos. Bueno, aquí explican con claridad meridiana por qué se ve obligado a renunciar Flynn. Do you have confidence in Michael Flynn, Mr. President? In his letter of resignation, Flynn made it clear he was leaving because he had misled Vice President Pence and other senior officials about his conversations with the Russian ambassador. Quote, I inadvertently briefed the vice president-elect and others with incomplete information regarding my phone calls with the Russian ambassador. Vice President Pence took that inaccurate information and repeated it on national television. What I can confirm having spoken about it is that those conversations that happened to occur around the time that the United States took action to expel diplomats had nothing whatsoever to do with those sanctions. Pero era mentira, o sea, que Flynn le mintió deliberadamente a Pence, Pence mintió inadvertidamente a la prensa. Entonces, Flynn tuvo que renunciar. No ha pasado un mes todavía el gobierno de Trump y ya hay una baja. Hoy juró el secretario del Tesoro, Steven Munichun, Munichun, es un nombre dificilísimo de pronunciar, ¿no? Tiene más o menos 500 millones de dólares. Claro, al lado de Trump es un pigmeo. Ha hecho mucho dinero en Goldman Sachs. Medio gabinete de Trump son banqueros que trabajaron en Goldman Sachs. E hizo mucho más dinero porque financió esta película genial, Avatar. Este es el señor Munichun jurando hoy. Steven Munichun, nuevo jefe del Tesoro estadounidense. El ex ejecutivo de Goldman Sachs y productor de éxitos taquilleros de Hollywood sustituirá a Jacob Liu al cargo del puesto en los últimos tres años de la presidencia de Obama. El Senado acaba de confirmar el nombramiento de Munichun, que en unas recientes declaraciones aseguraba que el equipo de Trump trabaja en los mayores recortes de impuestos desde la presidencia de Reagan en la década de los 80. Fíjense qué cerca está Trump de él, ¿verdad? Como vigilándolo, como respirando en su nuca. Curiosa la manera como Trump ejerce el poder en la Casa Blanca. Bueno, en otra muestra atípica de que la familia Trump se parece a veces a la realeza, a una monarquía, Ivanka, la hija mayor de Trump, se sentó en el asiento reservado habitualmente a los presidentes. La flanqueaban Trudeau y su papá. En el marco de la visita del primer ministro canadiense se generaron nuevas críticas a la administración del presidente Trump. Una de ellas por la fotografía que estamos viendo en pantalla de su hija Ivanka Trump, que subió a Twitter, aparece pues así, sentado en la silla presidencial de la Casa Blanca, junto a su padre y Justin Trudeau. También escribió una gran discusión con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa. Esto generó molestia en redes sociales. Bueno, es que puede que haya un conflicto ético de intereses. La señora Ivanka está siempre promoviendo su línea de accesorios, de ropa, de cosméticos, de joyas. Claro que ya no está más en Neiman Marcus y tampoco está en Nordstrom y hoy retiraron la línea de Ivanka de Sears y de Kmart. Pero hay que tener cuidado con no abusar, ¿no?, de la excesiva promoción comercial al mismo tiempo que se sienta ahí donde debería sentarse solo su papá. El sátrapa norcoreano mandó a matar eficazmente a su medio hermano. Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en Malasia. Así lo reportó el martes la prensa surcoreana. La cadena TV Chosun explicó que fue atacado con agujas envenenadas por dos mujeres sin identificar en el aeropuerto de Kuala Lumpur. La policía de Malasia se limitó a indicar que un coreano no identificado se había sentido enfermo en la terminal aérea y que luego falleció. Kim Jong-nam fue considerado un probable heredero del poder en Corea del Norte, pero perdió el favoritismo de su padre después de que intentó sin éxito viajar a Japón con un pasaporte falso en 2011. Es increíble porque el dictador de Corea del Norte es jovencito y es re choncho, es bien gordito, rollizo, mofletudo. Y desmiéntele la teoría de que todos los gorditos son buena gente, porque este es un gordito peligroso, cabrón de mala entraña, manda a matar a todo el mundo. Bueno, antes de ir al corte, en Viena, Austria, un señor, un muchacho en realidad, creyó que era gracioso disfrazarse de Hitler e ir a un bar, pero a la policía local no le pareció tan gracioso. Pasearse disfrazado de Hitler por la ciudad natal de Hitler no es ninguna broma. La policía austriaca ha detenido por apología del nazismo a este hombre, un joven de 25 años que durante el fin de semana había recorrido de esta guisa las calles de Braunau, en la Alta Austria. En un bar llegó a afirmar que se llamaba Harald Hitler. La policía no tardó en encontrarle. Dos minutos de publicidad, será breve, les prometo el corte, y luego regresamos con todo lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. El dictador Maduro ha salido a defender airadamente y con el lenguaje procasa que nos tiene acostumbrados a su presunto vicepresidente narcotraficante, Tarek El Aysami. Luego viene Castro Ocando, un periodista supremamente bien informado sobre toda la podredumbre en su país de origen, Venezuela. Regresamos en dos minutitos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a hablar con el periodista venezolano Castro Ocando, que nos va a dar sus impresiones sobre la denuncia gravísima que ha hecho anoche el gobierno de Trump, incluyendo en la lista negra de narcotraficantes a Tarek El Aysami, el vicepresidente de Venezuela, y a su testaferro, López Bello, creo que es su apellida. Se calcula que entre ambos han escondido más o menos 2.800, 3.000 millones de dólares. Fuera de Venezuela, en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, e incluso en Reino Unido, y también aquí en los Estados Unidos. Todo eso les ha sido congelado. No se pierdan, acá es tocando en un momentito. Así quedó la casa del número 2 del cartel mexicano de los Beltrán Leiva, que fue abatido ayer por la Marina Mexicana. La casa de tres pisos, ubicada en la calle Cardenal, esquina Universidad, en la colonia Lindavista de Tepic, Nayarit, aún se encuentra acordonada y vigilada por la policía del Estado, tras los hechos en que fue abatido Francisco Patrón, el H2, líder del cartel de los Beltrán Leiva. En la fachada, las ventanas y las paredes, se observan los hoyos de las balas disparadas por el helicóptero de alta tecnología de enfrentamiento perteneciente a la Marina Armada de México. A un costado de la alberca se encontraba una camioneta gris que fue totalmente baleada por el helicóptero y Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, fue abatido aquí junto a la pared, donde aún se encuentran restos de sangre. Hoy por la mañana, en una estación de Radio FM en San Pedro de Macorís, República Dominicana, un individuo entró, disparó sobre la secretaria, ella quedó gravemente herida, y luego mató a dos personas, al gerente de la radio y a un locutor de nombre Luis Manuel Medina. Este es Luis Manuel Medina, segundos antes de que lo mataran, hoy por la mañana, hablando en la radio dominicana. En el pasado, según cita dosis extra, la información sobre las propuestas habría sido revelada por conocidos de Park. Durante la campaña electoral, Sten apoyó a Trump económicamente y realizó actividades para recaudar fondos, además de que se presentó en diversas manifestaciones políticas. En el caso de Park y Burns, ambos organizaron al menos una cena de gala para recaudar fondos. Le dicen tiros, 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 segundos después estaba muerto. Nadie muere en la víspera, ¿no? Pobre muchacho. Bueno, el vicepresidente de Venezuela, aparentemente narcotraficante, hoy hace minutos en Caracas el dictador Maduro salió a defenderlo de este modo. Estados Unidos castiga al país que más descomisos hace de droga, que más capos captura, que inutiliza aviones y pistas, porque Estados Unidos es el rey de la droga. ¿Por qué hay capos en Colombia y en México y en Estados Unidos no hay capos de las drogas? Qué cosa, ¿verdad? Los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica, pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos. ¿Y qué se hacen todos esos miles de millones de dólares? ¿A dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas? Es evidente que Maduro no sería contratado como agente de la DEA, ¿no? Pero lo que Maduro tal vez ignora o si lo sabe lo oculta, y eso sería aún peor, es que hay pruebas evidentes, abrumadoras, contra el señor Tarek el Aysami. Hay testimonios de narcotraficantes que dicen que trabajaron con él, que le pagaban a él para que él moviera la droga desde Venezuela hasta México generalmente. De hecho, él trabajaba muy estrechamente con el cartel de los Zetas. O sea, Tarek el Aysami, sobre todo cuando era ministro del Interior, y fue casi cuatro años ministro del Interior, era el hombre fuerte que, digamos, enviaba la droga desde Venezuela principalmente a México, pero también a Estados Unidos. O sea, está metido en un lío gordo, ¿no? Porque cuando tú has enviado droga a Estados Unidos, tarde o temprano la DEA te va a caer encima. Este es Maduro, en otro pasaje de su disertación de hoy, defendiendo a Tarek el Aysami. Se secarán todos los que nos atacan. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, ¿sí? ¡Guau! Como un cuchillo. Se secan todo el que se mete con nosotros. Se secarán los que levantan las infamias. Y que una acusación del 2011 será de los 102 narcotraficantes capos que capturamos, que capturó nuestro compañero Tarek. Se secarán. Entre tanto, Chávez se ha secado, que se sepa, ¿no? Y Fidel Castro se secó recientemente también. De hecho, todo lo vamos a secar, ¿no? No, si por secar entendemos expirar, dejar de respirar y lamentablemente corrompernos, ser polvo y olvido. Pero esto incluye también, mucho me temo, a los socialistas, a los bolivarianos y a todos los apandillados del puticlub que fundó Chávez. Ahora, hay testimonios, hay testimonios. Este es testimonio de Maclet. Wilfredo Maclet, se llama, ¿no? Walid Maclet. Bueno, este era un narcotraficante poderosísimo venezolano que soborraba a todo el alto mando militar, incluyendo, por supuesto, a Tarek el Aysami, para mover la droga por Venezuela. Él fue capturado en Colombia. La DEA lo quería acá porque su confesión era valiosísima y Santos se lo regaló a Maduro. Así fue, ¿no, Castro? Castro Cando nos va a dar todos los detalles, ¿no? De cómo Tarek el Aysami movía la droga en cantidades masivas en Venezuela. Nunca entiendo si trabajaba para Diosdado Cabello en el cartel de los soles o si cada uno tenía su pequeño cartel y rivalizaban. Se lo preguntaré a Castro, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué Maduro, a principios de este año, ascendió a Tarek el Aysami, ¿no? Dio de baja al otro vicepresidente, Aristóbulo, y puso ahí a Tarek. Se sabe que Tarek es malvado, profesional, malo, malo de película, tiene apenas 42 años y posee una fortuna. O sea, es evidente que Tarek quiere ocupar el lugar que ahora ocupa o usurpa tan indecorosamente Maduro. Al comenzar 2017, el presidente Nicolás Maduro decidió rodearse de sus más incondicionales. Tarek el Aysami, poderoso gobernador del Estado de Aragua y exministro de Interior de Hugo Chávez, es uno de los hombres fuertes del régimen. He designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek el Aysami. En un año que se espera sea complicado en lo económico, social y político, el nombre de él Aysami se barajaba incluso como probable sucesor de Maduro. Su inclusión ahora en la lista Clinton como uno de los capos de la droga constituye un fuerte mensaje político de Washington. Bueno, sí, es una clara señal de que el gobierno de Trump no va a jugar con la dictadura de Caracas, ¿no? Y si la dictadura de Caracas está enviando droga a Estados Unidos, les pueden caer encima. Como Bush papá le cayó encima a Noriega a fines de los 80 en Panamá, ¿no? En su momento Noriega parecía invulnerable y terminó en un calabozo aquí en los Estados Unidos. Bueno, Tarek el Aysami se defendió por Twitter. Una miserable e infame agresión. Así calificó el vicepresidente de Venezuela, Tarek el Aysami, las sanciones del gobierno estadounidense en su contra bajo acusación de narcotráfico. En su cuenta de la red Twitter, consideró que dicha medida tenía motivaciones políticas. El Departamento del Tesoro lo señala de haber facilitado, protegido y supervisado grandes cargamentos de drogas enviados desde Venezuela a México y Estados Unidos, mientras se desempeñaba como ministro del Interior y gobernador del central estado Aragua. Sus activos y los de un empresario colaborador suyo fueron congelados en Estados Unidos. Dicen que son socialistas, neocomunistas, ¿no? Pero usan Twitter, manejan Audis, cuando no Mercedes, usan corbatas Hermes, Ferragamo, y tienen millones de dólares escondidos, mal habidos, por supuesto, ¿no? Maduro hoy tuvo un tropiezo con el micrófono. Uno más. En primer lugar nació el Fondo China-Venezuela, que en los mecanismos de renovación ya han inyectado 20 mil millones de dólares al desarrollo de estos 790 proyectos. Y luego, por allá en el año 2008, 2009, 9, soy testigo y protagonista en el apoyo de nuestro comandante Chávez en la gesta de todas estas ideas. Palabra cierta, pues. Todo falla en Venezuela. Todo se estropea. Lo que puede ir mal va peor. Y Chávez, el pajarito, yo creo que mandó a callar a Maduro, ¿no? Bueno, boicoteó el micrófono. Vamos a sabotear a este aprendiz de dictador que no... No caben los zapatos de Chávez. Es un payaso sin gracia. En cualquier momento los chavistas le van a dar un golpe a Maduro. Acuérdense de mí. A Maduro no lo va a tumbar la oposición. Lo van a tumbar los chavistas malos profesionales. Cabello, Tarek y otros. Pero Castro Ocando es el que sabe. Y él nos va a decir esto en un momento. Delcy, la canciller, reconocida también en el mundo diplomático como Delcy, la fea, hizo una defensa triste y burocrática de Tarek el Aysam. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, contra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek el Aysami. Estas acciones, que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los estados. Un chiste, Delcy Lafea. El derecho internacional público, entonces, protege el narcotráfico, ampara el narcotráfico. Y dice que son medidas extraterritoriales. Mentira. Estados Unidos no ha tomado ninguna medida, no ha congelado bienes de Tarek y su testaferro en Venezuela. Pero estos son tan descarados que esconden la plata aquí, compran mansiones aquí. Y entonces, esto es lo que ha congelado Estados Unidos. También en Panamá, también en Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas, también en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque combaten juntos la corrupción y el narcotráfico. A mí me parece muy bien. Pero bueno, como siempre, ¿no? Como siempre, la izquierda latinoamericana agita ese fantasma, ese espantajo del imperialismo. El imperialismo. ¿Qué imperialismo? Lo que hace Tarek y la ISAMI es un negocio vulgar que consiste en enviar la droga producida en Colombia a Estados Unidos vía México. Y es que es perfectamente legítimo que Estados Unidos se defienda, ¿no? Bueno, hasta aquí llego yo. En dos minutos nos va a contar qué está pasando en Venezuela. Un periodista muy bien informado, mucho más que yo. Castro Ocando, no se lo pierdan. Regresamos en dos minutitos. Castro Ocando escribió un libro fantástico, Chavistas en el Imperio, en el que cuenta cómo muchísimos empresarios boliburgueses que hicieron grandes fortunas a la sombra de Chávez. Luego se acomodaron muy sagazmente aquí en el Imperio del Mal. Castro, gracias por regresar al programa. Buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado. Feliz día de San Valentín. Igualmente. Sé que tu plan original no era pasarlo conmigo. Gracias. Aprecio que hayas venido. Mucho gusto. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de anoche que el gobierno de Trump diga que Tarek El Aysami, vicepresidente de Venezuela, es narcotraficante? Realmente no me sorprende. Ya esperábamos que se iba a producir, ¿no? Primero un cambio de línea en estos organismos que están en Estados Unidos enfocados a sancionar y a vigilar todo el tema del narcotráfico en Venezuela y en otros países. Ya sabíamos que se iba a producir, era cuestión de un momento. Lo que tú llamas un cambio de línea es un endurecimiento. O sea, Hillary no lo hubiera hecho. Bueno, no lo hizo. Y no lo hizo. Y ahí hay unas preguntas que todavía no están respondidas. Es decir, el cúmulo de información no varió significativamente desde el año pasado hasta acá. Es decir, que esto es un caso y dio la coincidencia de que Tarek El Aysami se convirtió en ese momento vicepresidente. Cuando ya se sabía que estaba sindicado en arco. Y ya había toda la documentación que, por cierto, el embajador William Brownfield, que es el zar antidrogas del Departamento de Estado, dijo ayer que había revisado las evidencias y que le parecían tremendamente sólidas. ¿Lo son? Sí, yo creo que hay muchos años. Yo creo que Tarek El Aysami ha estado en el centro de la atención de las agencias de Estados Unidos. Probablemente, como ningún otro, primero por el hecho de que él desarrolló lazos con los grupos radicales islámicos. Grupos terroristas. Grupos terroristas. Jezbolá principalmente, ¿no? Jezbolá y Hamas, básicamente, estos dos. ¿Les vendía pasaportes? Por un lado eso, pero también establecía conexiones, comunicaciones, organizaba giras, visitas... Sí. ...con Chávez. Sí, sí, o sea, que ya estaba en el radar del Departamento de Estado. Hay un informe tremendo, por ejemplo, de muchas páginas, donde detalla la lista esa famosa de 173 personas que estaban conectadas con el terrorismo internacional, que eran actores. Y Tarek es una de ellas. Tarek le dio pasaporte mientras él estuvo en esa responsabilidad. Y de las acusaciones de narcotráfico, ¿cuál es la más grave, la más abrumadora? ¿Qué testimonio...? La primera que se produce, se produce, como tú lo dijiste, por parte en el testimonio que dio el capo de la droga, que también está en la lista ahora, o sea, está en la misma lista junto con Tarek, que se llama Walid Maklet. Él dijo, hizo denuncias, él decía que le estuvo pagando a una compañía del hermano de Tarek El-Exami, y también lo mencionó a él, es decir, que tenía una relación, que por cierto, ellos tenían una relación de parentesco. Y entonces él comenzó a... ¿Maklet, el narcotraficante, es pariente de Tarek? Hay una relación familiar, que no sé exactamente cómo es, pero sí hay una... Entonces... Maklet está preso en Venezuela, ¿no? Está preso en Venezuela. ¿Santo se lo regaló a Maduro? Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, era un peón político en ese momento. Sí, claro. ¿Hay algún otro testimonio, por ejemplo, del cartel de los Zetas, o de un narcotraficante colombiano que incriminen a Tarek? Durante los... Yo diría los últimos 10 años, ha habido por lo menos una docena de grandes capos de la droga. Incluso hubo uno que Santos mismo dijo, que era el último gran capo, después de Pablo Escobar, que se llama Daniel el Loco Barrera. Claro, Barrera, ¿cómo no? El Loco Barrera fue capturado en Venezuela, en la frontera cerca de Colombia, en la ciudad de San Cristóbal, que está cerca de la frontera con Colombia. Sí. Y luego fue extraditado aquí, entonces fue acusado en dos fiscalías en Nueva York, las dos fiscalías de Nueva York, Brooklyn y Manhattan. Está preso aquí. Está condenado. Y el Loco Barrera habló contra Tarek Laisami. Totalmente. Bueno, habló contra toda la estructura... De poder. De poder, donde estaba también Tarek Laisami, estaban otros generales. Sí. Mira, y luego, aparte de ese señor, que es más notable, hay otros doce, una media docena, por ejemplo, está uno que se llama El Boyaco. ¿Colombiano también? Colombiano, que fue apresado, o sea, que estuvo en Venezuela, estuvo protegido en Venezuela. Pero mira, hubo capos, que le daban hasta los números, Aradea le dio, hasta los números de teléfono, de las personas que los protegían. Ya, ya, claro. El Guardia Nacional en tal parte... De sus padrinos, de los que recibían los sobornos. Además, lo hacían por venganza, porque fueron capturados, o sea, fueron traicionados. Ok, ahora, es evidente que Tarek Laisami se ha dedicado al narcotráfico, con gran entusiasmo, ¿no? Y con total impunidad. Conociéndose eso, y estimándose su fortuna en miles de millones de dólares, ¿por qué Maduro lo nombra vicepresidente? Explícanos eso. Yo no lo entiendo. Bueno, Tarek Laisami ha sido un cuadro que fue introducido en el chavismo por el mentor, que también fue de Chávez, Adán Chávez, ¿no? El profesor Adán Chávez, que era profesor de la universidad donde Tarek Laisami estudió y era líder estudiantil. Adán, el hermano mayor de Chávez. El hermano mayor. Ah, Tarek viene de por ahí. Claro, vienen de la misma, acuérdate que, o sea, los dos vivieron en la misma ciudad, compartieron, o sea, Adán Chávez es el que introduce ideológicamente, el que forma ideológicamente a Tarek. Sí. Y también lo hace con Chávez, por cierto, ¿no? Sí. Y entonces, Tarek comienza una relación, es un cuadro, obviamente, un cuadro importante, tenía la vinculación su papá, no sé si recuerdas que el papá de él era un dirigente del partido de Saddam Hussein, se estaba en la política del Medio Oriente desde Venezuela, era un activista, ¿no? Y luego Tarek fue escalando, un tipo muy inteligente, una persona muy comprometida, además por los lazos del papá, por un lado, por la formación ideológica, y entonces comienza a meterse en ese grupo de cuadros nuevos, que es el que está ahorita figurando. Sí, tiene 42 años apenas, es joven, es más inteligente que Maduro. Bueno, es una obviedad. Si pudiera decirse que... Pero, pero digamos, Maduro cuando lo nombra vicepresidente, ahora en enero fue, ¿verdad? En enero. Sí, en enero. Maduro, ¿sabe que Tarek es narcotraficante o Maduro es tan tonto que ignora eso? Yo creo que es muy difícil... ¿No lo sabe? No, yo... Es muy posible que lo sepa. La pregunta es, ¿quién no está de alguna manera vinculado al negocio del narcotraficante? Maduro. Bien sea porque... No, Maduro, Maduro es el tonto. Todo roba menos él. Es posible. Sí. Hasta ahora no se ha probado que esté vinculado, hay que decirlo. No, Maduro es el típico... Pero yo creo que esta designación no es una decisión de Maduro. ¿Quién se le impone? Yo creo que es, por un lado, bueno, hay comentarios de gente que piensa que hay una influencia cubana y este es el punto. Tarek el examen es una persona, es un cuadro, digamos, que se entiende muy bien con los cubanos. Leal a la Habana. Leal a la Habana. Yo había escuchado otra versión según la cual Tarek en realidad y de un modo muy camuflado es hombre de cabello y cabello lo pone ahí porque cabello tarde o temprano va a degollar a Maduro. Yo creo que no hay una... El poder en Venezuela puede estar dividido en dos o en tres pedazos. No es bicéfalo. No. Puede ser bicéfalo, pero yo no creo que Tarek el Aysami está del lado de cabello. No está del lado de cabello ni del lado de Maduro. No, no. Está en su propio lado y está en el proceso de escalar y lo ponen en la línea sucesorial. Es decir... Pero cuando tú dices lo ponen, estamos hablando de la Habana lo pone. Bueno, tiene que haber sido puesto por un consenso de la gente que está manejando detrás de Maduro todos los cielos. Claro, pero Maduro... Si Maduro sabe que este hombre se ha dedicado al narcotráfico, Maduro debería decir no lo quiero poner como mi vicepresidente porque hago más vulnerable todavía a mi gobierno. Tú piensas que Maduro tiene el poder de hacerlo y no lo tiene. Claro. Yo veo a Maduro como... Tienes toda la razón. Muy limitada. No es una decisión de él, se la han impuesto. No. Y tiene que aceptarla, ¿no? Y yo creo que esto va a ocurrir. O sea, el siguiente presidente de Venezuela creo yo que va a ser Tarek Alisámen. No digas. No digas eso, Castro, de veras. Bueno, pudiera ser. Antes del 2019. En algún momento de este año o del próximo, ¿no? Dependiendo de cómo estas cosas desarrollen. Yo creo que este tipo de acciones, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno se está preparando para una cosa más fuerte que no puede ser manejada porque Maduro no puede manejarla. Sí, 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 sí. Maduro ya tocó techo. Y necesitas una persona que tenga una capacidad, un nivel de, digamos, de malicia, de maldad, de conspiración, o sea, de, ¿no? Que es Tarek Alisámen. Sí. Yo también creo que lo han puesto ahí para sacar a Maduro de la foto porque Maduro resulta ya un estorbo para ellos. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, si Tarek es presidente de Venezuela y Tarek es acusado de narcotráfico, Trump podría eventualmente caer en la tentación de dar un zarpazo, ¿no? Bueno, yo creo que esto, o sea, lo que estamos hablando, esto cambió, o sea, ayer la decisión del Departamento del Tesoro ha cambiado completamente la situación. Pero es una declaración de abierta hostilidad, Absolutamente. Yo creo que esto apenas es el principio. Exacto. Es el principio. De una partida de ajedrez. Totalmente. Que no se veía antes, pero ahora ya esto cambia el panorama. De acuerdo. Y ayer Trump ha puesto en jaque al gobierno, no a Tarek, al gobierno de Caracas, ¿no es cierto? Totalmente. Pero esto recién comienza. Regresamos con Castro Cando después de la pausa. Si no han leído su libro, Chavistas en el Imperio, está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Está en Amazon, lo recomiendo mucho. Ya volvemos. El brillante periodista y escritor venezolano Castro Cando nos acompaña esta noche y estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en su país de origen, Venezuela. Castro, ¿tú crees que Tarek El Aysami va a terminar preso en una cárcel de este país por narcotraficante? Es una de las posibilidades en el escenario, ¿no? En Venezuela en este momento es complicado hacer, digamos, predicciones de esa naturaleza porque si bien él está en el camino de la... Ha ocurrido una cosa interesante, Jaime, cuando ha habido personas sancionadas, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de sacarlos del lugar. Por ejemplo, cuando hubo la detención de los narcosobrinos hubo otro sobrino de Exilia que estaba muy bien ubicado que era nada menos que el tesorero nacional de Venezuela y era el jefe de finanzas de la petrolera estatal PDVSA los sacaron casi al día siguiente, ¿no? De esas posiciones porque ellos no quieren tener un exposure de esa naturaleza, un riesgo, ¿no? Y te puedes imaginar lo que significaría para otros presidentes, otros gobiernos hacer negocios con un presidente acusado por Estados Unidos de narcotraficante. Claro, claro. Pero, digamos, lo que ha hecho ayer el Departamento del Tesoro, además de sindicar a Tarek El Aysami de narcotraficante y de mencionar a su testaferro, ¿no? ¿López Bello? Samar López Bello, sí. López Bello, Samar López Bello. Sí. Aparentemente, él tenía como 13 o 14 empresas offshore, ¿no? Panamá, Islas Vírgenes Británicas, pero incluso acá, o sea, ¿la plata la han traído acá, la han escondido también acá, comprando propiedades? Bueno, en ese grupo de compañías, hay, digamos, siete compañías, había tres aquí, una en Panamá, una en Islas Vírgenes y una compañía, por cierto, petrolera, de negocios petroleros en Londres. Y luego, las otras compañías eran básicamente compañías para, creadas para, como propiedad, un medio para, para tener la propiedad de apartamentos en Brickell, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces son siete. Y además un avión, ¿no? Un avión que también fue decomisado. ¿Que lo tenían acá? Lo tenían acá, Pero por eso, Estados Unidos solamente ha congelado activos, bienes, bienes y raíces que estaban acá. Totalmente, y hay muchísimo dinero aquí. Claro. Hay unas cantidades enormes en inversiones, en propiedades, ¿no? También en empresas. Y yo creo que eso, ahorita la gente está en pánico. Hay un pánico también. Cuéntanos eso, cuéntanos eso, porque me contabas fuera del aire que después de lo que ha pasado anoche, con Tarek y con su testaferro López Bello, hay muchos empresarios, hombres de negocios, boliburgueses, que vivían aquí, que quizá habían hecho dinero en circunstancias sospechosas y que ahora están en pánico. Sí, ahí tú sientes, el día de hoy ha sido un día muy movido, hay gente que se está yendo, que está adelantándose. Venezolanos, ricos. Por supuesto, venezolanos con vínculos con el gobierno. ¿Por qué se van? Bueno, porque temen que pueden estar en la lista, que pueden venir nuevas sanciones. Y tú sabes que el dinero tienes que moverlo, o sea, no se puede mover instantáneamente, tú tienes que, si tienes cuatro apartamentos, cinco apartamentos, que te cuestan 10 millones de dólares, no lo vas a vender en una semana, ¿no? O sea, que hoy han salido a la venta muchas propiedades. Estoy muy seguro de eso. Aquí en la Florida. Eso por un lado, ¿no? O sea, ha generado un pánico tremendo, ¿no? Visible, o sea, en algunos casos, ¿no? Es muy bueno que tengan miedo, es muy bueno, hay que caerles encima. Sí, y esto es totalmente inédito. Mira, ellos se habían acostumbrado a prácticamente sentirse como que habían aprendido a burlar el sistema de Estados Unidos. Claro, claro. Pero obviamente que no es así. Ahora, la otra reacción interesante... Ahora, antes sí. Claro, pero siempre las autoridades y siempre el récord queda, ¿no? No es difícil follow the money, seguir el dinero. Exacto, seguir la ruta del dinero. Exacto. La otra reacción interesante es un flujo de gente que quiere ahora decir, bueno, yo quiero ayudar en esto, yo me quiero arreglar, yo quiero cooperar con el gobierno que también se están produciendo de acuerdo a las cosas que... Claro, colaboradores eficaces, delatores, soplones, zapos, como dicen en Colombia. Ha habido muchas llamadas, ¿no? Me han dicho, las fuentes, de modo que... Y eso es normal. Sí, claro. Tú puedes esperar que eso va a incrementar. El tema es luego lo que viene ahora, ¿no? Porque son dos personas nada más, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay muchísimo más, este... Maclet, por ejemplo, nada más nombró 70 militares en la lista de... Que estaban bajo su... Bajo su nómina. Bajo su planilla, les pagaba mensualmente a 70 generalotes, coroneles, ¿no? Yo creo que hay mucho más. Mucho más, seguro. Y sabemos que hay una lista de... Hay muchas listas, ¿no? Una lista de dos docenas de oficiales, entonces ellos tienen, y empresarios también, ellos tienen básicamente la decisión de enfocarse en... Hay una serie de personas muy visibles, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Trump va a endurecer la cosa con el gobierno de Caracas? Mira... Ya la endureció anoche, un poquito. Ya la endureció, sí. Yo creo que sí. Sí, yo también. Y... Y... No tanto por la decisión de Trump, personal, sino porque durante todos estos años, como te decía, que las agencias han estado trabajando, investigando, los diferentes... Hay tres ministros, departamentos, el departamento del Tesoro, Justicia. El departamento de Justicia y el departamento de Estado... Si mencionas Homeland Security, que en cualquier momento... No, 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 hay que mencionarlo, porque también ha jugado un papel fundamental. Claro, claro. Este... Son... Han estado trabajando intensamente y luego han visto, o sea, que no hay sanciones, no hay ningún tipo de... Exacto. Entonces hay una frustración. O sea, ellos recogían las pruebas y luego la diplomacia decía no hagamos nada. Y tú notas que hay mucha gente, muchos funcionarios cansados. Cansados. Y dicen, bueno, no, ya tenemos que entrar en acción, porque se están burlando. O sea, ya es una cosa incluso hasta de honor, ¿no? Sí, sí, sí. Se están burlando en nuestras caras, o sea, vienen aquí, se compran no sé cosa, o sea, tú ves todo el estilo dispendioso. Es que no se compraban ni una casa, se compraban cuatro casas. Claro. Cuatro casas. además modificaban artificialmente el mercado inmobiliario en muchos lugares de Miami. Seguro, seguro. Y en Nueva York también. Seguro. Entonces, este... Yo creo que entonces ese ímpetu de los investigadores, ¿no?, que se han sentido frenados por razones que todavía no conocemos. ¿Por qué Obama y Hillary y después Kerry no querían conflictos con Venezuela, no querían conflictos con La Habana? Sí. Apañaban a esos regímenes. Es la verdad. Es la verdad, claro, claro, claro. Entonces, pero ahora viene esa fuerza de adentro, ¿no?, que obviamente los funcionarios no van a frenar, no quieren frenar, ¿no? Sí. Trastaré que la ISAMI movía droga en Venezuela, la despachaba al cartel de los Zetas en México, la despachaba a República Dominicana, dicen que a Roatán en Honduras, qué sé yo. ¿Cabello también tenía su cartel? ¿Cabello también movía droga? O sea, ¿competían? Mira, lo que yo creo es que hay parcelas, ¿no?, en este momento. o sea, hay varios carteles. Primero, que el negocio del narcotráfico es un negocio gigantesco, es un negocio muy, digamos, muy atractivo porque tú lo que tienes que hacer es simplemente dejar que pase. Exacto. ¿No? Y luego entonces quienes toman el riesgo de llevar la droga son personas que están acostumbradas, por ejemplo, hay grupos que se llevan la droga de Venezuela a República Dominicana, a Honduras, a Aruba, exacto, ¿no? Y de ahí entonces vienen otros grupos. Sí, sí, sí. Pero solamente en ese trayecto tú ganas un dinero que no te lo vas a ganar jamás. Exorbitante. De otra manera, ¿no? Sí. Y puedes hacer fortuna, entonces hay quienes se arriesgan más y dicen, bueno, en vez de llevarlo a Aruba, lo voy a poner en México. Sí. Más riesgo, más ganancia. Mucho más ganancia. Es así. Mira, hay un estimado de... O sea, Venezuela se ha convertido en un gran portaviones, yo diría, ¿no? De la... De la droga. De la droga. Tienes, por ejemplo, una zona completa en el sur de Venezuela, que es la zona de Apure, fronteriza con Colombia, donde salen cinco o seis vuelos diarios desde allí rumbo... Cargados con hasta una tonelada de cocaína, ¿no? Pero, pero... Entonces, es difícil saber quién... Nadie controla eso. O sea, eso... Hay varios carteles, ¿no? Y la otra cosa importante, ¿no? Tú no puedes ser un jefe en Venezuela, político, si tú no tienes de alguna manera un control sobre el narcotráfico, porque el narcotráfico te sopera. Exacto. O sea, si tú no tienes un respaldo o una participación, eres una persona que no tiene poder real. Claro. Gracias por venir al programa, mi querido Castro Canto. Si fueras Tarek, ¿tú dormirías bien esta noche? No, absolutamente no. ¿Tomarías una pastillita? Sí, estaría preocupado. Muy preocupado. Gracias, gracias. Vuelve pronto, por favor. Siempre es un placer de conversar contigo. Canto. Regresamos después de la pausa. No dejen de leer Chavistas en el Imperio. Ya volvemos. Han pasado un lindo día en San Valentín. Gracias a Silvia, mi amor, por los regalos, por el cariño. A Zoe, que nos hizo unos regalos preciosos. Gracias a las personas que han decidido malgastar la noche de San Valentín acompañándonos esta noche aquí en el estudio. Gracias por hoy. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Entre tanto, espero que la justicia peruana capture a Toledo. Recibió un soborno de 20 millones y dijo, no, es muy poco, yo quería 35. Gracias, buenas noches.